El presidente de la República, Otto Pérez Molina, acompañado del personal del Ministerio de Gobernación, recorrió diferentes puestos de vigilancia para constatar los procedimientos policiales de seguridad. Nosotros estamos en la mejor disposición, el ministro de Gobernación, con todo el equipo que tiene, está dispuesto para ayudar a cumplir nuestra responsabilidad, que es darle la seguridad que los guatemaltecos se merecen. El ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, informó que se desplegó una fuerza de más de 1.200 policías recién grabados para resguardar a los usuarios del transporte público. No hay nada que sea absolutamente infalible. Lo que estamos haciendo es un despliegue grande y con eso estamos tratando de dar avances en lo que es puramente prevención. Este es un tema de prevención, pero por otro lado estamos con la investigación criminal. Usuarios del transporte urbano se mostraron escépticos por los operativos y la presencia del presidente supervisando los operativos policiales. Esperamos de que no solo esté haciendo como que el mate de que va a hacer algo, ¿verdad? Sino que en verdad lo esté realizando y que lo haga así de una buena manera. Choferes de buses informaron que todos los días son extorsionados y si no pagan pueden perder la vida a manos de sicarios. A eso ya casi desde siempre, casi no hay una semana que no siempre hay asaltos, aparte de las extorsiones que pagamos siempre. La denuncia por robo y asaltos son constantes en las diferentes rutas de la ciudad capital, en donde incluso se han registrado violaciones de usuarios. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. La denuncia por robo y asaltos son constantes en las diferentes rutas de la ciudad capital.